si porque me acuerdo que tenían escrito de una jirafa un juguetito que la pachurra y se desarman y lo de aquí se sentía de seguro que van a armar ¿sabes? si, si, si y lo agarramos y lo abro y lo abro y lo abro y lo abro nos quedamos viendo carranita nos quedamos viendo como que huele hazlo, hazlo hazlo decimos y uno juega, llega gente y el abro nos dice un lápito no se dio cuenta verdad no se, pero ya empezó a hablar y se fue bien serio a mi me dijo que me respeta que me llegue a respetar que no hiciera esas cosas que yo era mujer y yo y yo, ah si dijo no, usted es una señorita es una mujer, debe respetarse no había seguido sus juegos y yo, ay ya cállese de acá déjeme reírme y a ti que te dijo Eric yo no me acuerdo que te dijo para ti, seguro te pensó un choro así bien, neta que sí a la, está ya les conto de la vez que nos mandó a correr hasta